Buenos días, a Lorraine Pérez. Estoy hoy para darle la presentación del webinario Cómo iniciar un negocio en los Estados Unidos. Básicamente, cómo internacionalizar la empresa que ustedes pueden tener en su país aquí en los Estados Unidos. Vamos a ver varios puntos hoy de importancia en cómo iniciar un negocio en los Estados Unidos. De los aspectos importantes que debemos considerar para iniciar un negocio, tenemos qué tipo de relaciones queremos tener y esto lo vamos a desarrollar más adelante, si es que queremos tener un socio estratégico aquí en los Estados Unidos, qué tipo de corporación nos conviene crear en los Estados Unidos y cuál es el método para crear estas compañías. Otros aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta es los registros de propiedad intelectual. A esto me refiero porque el la mayoría de compañías tienen registrada una marca, tienen registrada una patente y es importante que si ese es el caso o si tienen ya usando una marca aunque no haya sido registrada, registrarla en los Estados Unidos porque si ustedes buscan un socio más adelante estratégico y le dan a representar, a distribuir y representar su marca en los Estados Unidos, esta persona puede adueñarse de la marca. Entonces es muy importante registrar la marca y para protegerla de que cualquier persona pueda registrarla y usarla indebidamente. También existen las licencias de operación que son muy importantes tanto estatales como federales. Cada estado tiene su aplicación para los diferentes tipos de licencias, ya sea que para un negocio de un restaurante, para una tienda, hay licencias ocupacionales y hay también licencias federales que lo vamos a ver más adelante también. Los mecanismos migratorios también es un aspecto importante porque todo depende de cuál es el objetivo comercial que la empresa quiere aquí en los Estados Unidos. Si es un objetivo solamente comercial o también lo quiere utilizar como un mecanismo migratorio, hay diferentes tipos de visas para esto, que bueno, en este seminario no lo vamos a tocar, lo hemos tocado en seminarios anteriores, pero que si alguien tiene alguna pregunta más adelante, con mucho gusto se la puedo responder. También es importante ver la responsabilidad que tiene el tener un negocio aquí en los Estados Unidos frente a terceros, las implicaciones fiscales, cuáles son los impuestos que hay que pagar aquí en los Estados Unidos, lo vamos a ver más adelante, y dependiendo de dónde se forme la compañía aquí en los Estados Unidos, cuál es la elección de jurisdicción legal que vamos a tener. Regularmente en el estado donde se forma, dependiendo de diferentes tipos de contratos que se puedan hacer, pero regularmente en el estado donde se forma, la ley se elige para que sea esa la jurisdicción legal del negocio. Otros puntos importantes, como les dije, las relaciones contractuales. Hay diferentes tipos de contratos, está el contrato de agencia comercial, de representación, de ventas, de distribución y de transferencia de tecnología. Les voy a comentar un poquito, la transferencia de tecnología básicamente es muy de moda, porque es el contrato que hace que uno pueda delegar en otra persona, transfiriendo la patente de un producto o el know-how de un producto que pueda representarlo en otro país. Tenemos los contratos de agencia comercial, que básicamente es el agente comercial, es un distribuidor, es un intermediario entre el fabricante y el consumidor, y básicamente va a manejar todos los aspectos de comercio internacional. El contrato de distribución es un concepto más nuevo, en el cual regularmente el distribuidor compra los productos por su propia cuenta y lo va a revender a un precio mayor. En este caso, obviamente va a aceptar todos los riesgos que tiene incidente a poseer los bienes. También tenemos las alianzas estratégicas. Tenemos, como dije anteriormente, el contrato, alianzas estratégicas, corporación propia. ¿Qué es lo que más conviene? Todo va a depender del objetivo que tenga la empresa aquí en los Estados Unidos. Es de suma importancia entender al mercado, el producto que ofrece y la industria. Siempre pongo el ejemplo de poner, por ejemplo, inaugurar un restaurante en Kentucky, un restaurante de ceviche, donde tal vez nadie sabe qué es el ceviche. Entonces es muy importante entender dónde es que se quiere, que se quiere aperturar el restaurante, dónde es que se quiere colocar el negocio. Otro punto, otro aspecto muy importante es si se busca un socio estratégico y de qué se puede beneficiar. Se puede beneficiar de muchas cosas. Se puede beneficiar de que ya el socio tiene acceso al mercado, sabe cuáles son los métodos de distribución, tal vez tiene capacidad de fabricación y o tal vez ya tiene las rutas, una fuerza de ventas y potencia local. Estos son los principales puntos a considerar cuando se está buscando un socio estratégico y de qué se puede beneficiar. Es sumamente también importante saber cuáles son las debilidades y fortalezas del mercado y tener una idea clara de qué productos se pueden proveer. Volvemos al ejemplo que les puse anteriormente de ir a estar en un lugar donde nadie sabe el producto que ustedes están distribuyendo ahí. Y a qué mercado y qué método se debe usar. Todo básicamente se va a traducir en un compromiso de tiempo y dinero. Existen varias formas de iniciar un negocio en los Estados Unidos a través de la formación de una compañía que puede ser una sociedad civil, puede ser una corporación o una compañía de responsabilidad limitada. Básicamente, la sociedad civil es la asociación de dos o más personas que en su carácter de socio incurren en un negocio común para que produzca una ganancia. Las corporaciones, que es la forma más común de hacer negocios, con relación a la sociedad civil, tienen la diferencia de que aquí los socios son los accionistas, van a ser responsables conjunta y solidariamente por todas las deudas y obligaciones de la sociedad. Aparte de eso, la muerte o incapacidad de alguno de los accionistas no acaba por la empresa o el negocio. Al contrario, las compañías de responsabilidad limitada, lo que se le conoce en los Estados Unidos como Limited Ability Company o LLC, a diferencia de la corporación, cada miembro va a contribuir a cambio de su membresía. Y con esto, obviamente, va a ser responsable nada más por las deudas, por la parte que contribuyó a cambio de su membresía y obviamente por las ganancias, nada más va a recibir las ganancias por la parte de acuerdo al porcentaje que contribuyó en la compañía de responsabilidad limitada. Tanto las sociedades, cualquier tipo de sociedad, sea civil, corporación, sociedad anónima o compañías de responsabilidad limitada, hay puntos esenciales que tenemos que tener en cuenta. Y es que todas las corporaciones, independientemente de dónde se constituyan, pueden operar en cualquier otro estado. Obviamente, después de obtener una autorización para realizar negocios en ese estado. Por ejemplo, se puede constituir una compañía en el estado de la Florida, pero después se decide que se quiere hacer negocios en el estado de California. Entonces, bueno, se saca una autorización para realizar negocios en ese estado. Siempre la empresa matriz va a ser la empresa de la Florida, pero se puede hacer negocio en ese otro estado. Es también importante saber que todas las compañías tienen que tener, presentar anualmente un reporte para mantener la compañía activa. Regularmente, por ejemplo, aquí en el estado de la Florida, es hasta mayo primero que se presenta ese reporte. Si no se presenta ese reporte, ellos inactivan la compañía. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, porque desde el momento que la compañía queda inactiva, si luego, en ese mismo tiempo, otra persona obviamente puede tomar el nombre de la compañía, o en ese tiempo, si después se decide que si quiere reactivar la compañía, hay que pagar una penalidad para hacerlo. Entonces, es importante saber que cuando se constituye una compañía en los Estados Unidos, y obviamente las leyes son estatales, pero en cada estado se presenta un reporte anual para mantener la compañía activa. Hay medios para someter una recuperación de una compañía, se puede hacer por correo o se puede hacer por internet. También la información requerida para formar una compañía regularmente, siempre se trata de conseguir tres nombres corporativos. ¿Por qué? Porque, bueno, si el primero está tomado, se puede ir al segundo, se puede ir al tercero. También es importante saber dónde el local va a operar, cuál va a ser la dirección para la compañía, quiénes van a ser la junta directiva de la compañía, y quién será el agente registrado de la compañía. El agente registrado no es una persona que tiene que ser socio de la compañía, ni tiene que ser empleado de la compañía, es simplemente una persona, puede ser un bufete de abogados, puede ser un bufete de contadores, puede ser, pero tiene que ser una persona que reciba cualquier documentación legal que quieran darle a la compañía, cualquier notificación legal. Eso es lo que es un agente registrado. Y es necesario en todos los estados tener un agente registrado para poder formar una compañía. Tenemos también los registros de nombres ficticios, que básicamente son los nombres comerciales. Toda empresa puede registrar un nombre diferente a su nombre legal, que es el nombre que va a ser usado en el comercio y con el cual las personas van a identificar ese negocio. Básicamente, este nombre no da, es un nombre comercial, y por lo tanto no da derecho de marca, patentes o derechos intelectuales, pero son válidos por cinco años y son renovables. Algo muy importante que hay que tomar en cuenta para iniciar un negocio en Estados Unidos es la contabilidad y el tema impositivo, los impuestos. Es de suma importancia que cuando se constituye una empresa, la empresa lleva un mecanismo apropiado para llevar la contabilidad de la empresa, porque la falta de dicho mecanismo puede conllevar a auditorías por el Departamento de Rentas Internas, a pagos adicionales de impuestos y en casos extremos a cargos criminales. Lo primero que se debe hacer es obtener el número de identificación fiscal de la compañía que se obtiene para efectos impositivos y se hace con una aplicación que es la forma SS4 ante las oficinas de rentas internas, el IRS. Este número es lo que ustedes conocen como el RUC allá en Perú y es básicamente, como les dije, para temas impositivos y es lo primero que se debe hacer. Entonces, ya tan pronto este número se consigue, se pueden abrir las cuentas bancarias de la empresa, ya es un número de identificación fiscal que obviamente se van a pagar impuestos con este número y es de suma importancia hacerlo inmediatamente se abre la empresa. Los temas impositivos, como les digo, muy importante. Impuestos aplicables a las corporaciones. Las corporaciones, a diferencia de las compañías de responsabilidad limitada, que lo voy a explicar más adelante, están sujetas al pago de impuestos a nivel personal y a nivel corporativo. Lo que quiere decir que cuando se forma una corporación, primero se pagan impuestos sobre las ganancias a nivel corporativo y luego a nivel personal, cuando esas ganancias son distribuidas en los accionistas de la compañía, también se pagan impuestos sobre esas ganancias que fueron distribuidas a los accionistas. A diferencia de los impuestos aplicables a compañías de responsabilidad limitada, las compañías de responsabilidad limitada están sujetas al pago de impuestos a nivel personal solamente. Esto quiere decir que la compañía a nivel corporativo no paga impuestos, sino que se paga impuestos cuando las ganancias son distribuidas en sus accionistas. Un ejemplo, si la compañía de responsabilidad limitada tiene dos miembros y la ganancia fue de 150 mil dólares, en la declaración de impuesto de cada accionista tiene que declarar 75 mil dólares de ganancia y por lo tanto se van a pagar los impuestos individualmente, no a nivel corporativo. También, si son miembros extranjeros, si los accionistas de una compañía de responsabilidad limitada son extranjeros, entonces la compañía puede retener impuestos en la distribución de ganancias o utilidades. En cuanto a los impuestos a pagar, tanto a nivel federal, y lo voy a explicar un poco más para adelante, qué ventaja tienen los impuestos en el estado de la Florida, los impuestos estatales específicamente en el estado de la Florida. Pero bueno, a nivel federal se pagan una vez al año y estos impuestos se pagan dependiendo del nivel de ingresos que tenga la compañía. En algunos casos puede ser que se tengan que pagar pagos trimestrales de impuestos porque el nivel de ingresos de la compañía es bastante. Igual también hay que pagar impuestos de salario. Esto es lo que se conoce aquí como el payroll, que son los impuestos que se pagan sobre el salario que se le paga a los empleados. Un porcentaje de estos impuestos es pagado por la empresa y el otro por el empleado. Regularmente la empresa paga el 7.65 de los impuestos y el empleado sobre el salario que toma paga un 7.65% también. En cuanto a los impuestos estatales, regularmente se paga un porcentaje de la ganancia neta taxable a nivel corporativo. Voy a explicar un poco más adelante en el caso del estado de la Florida específicamente. Existe también el impuesto sobre las ventas. Este impuesto básicamente se paga sobre la ganancia de productos vendidos, a excepción de cuando es para exportación, para lo que se debe obtener una licencia de exención, o lo que se le conoce como resale tax, porque el producto no va a ser vendido, es comprado en los Estados Unidos y va a ser exportado inmediatamente. O sea, no va a haber una ganancia de producto vendido en los Estados Unidos y por lo tanto, por esto no se debe pagar impuestos, siempre y cuando obviamente se consigue la licencia de exención, o como les dije que se llamaba el resale tax. También existe el impuesto sobre propiedad tangible. Se paga una vez al año sobre el valor del mercado de la propiedad. En cuanto al estado de la Florida, que les dije que les iba a decir, todas las corporaciones que realizan negocios en el estado de la Florida están sujetas al 5.5 de impuesto sobre las ganancias. Pero ojo, los primeros 50 mil dólares de utilidad están exentos del pago de impuesto. Entonces, la empresa obviamente debe registrarse como agente de pago de impuesto al uso y las ventas, pero el estado de la Florida tiene un beneficio empresarial y es que el estado de la Florida no tiene impuestos individuales, solamente tiene impuestos estatales. Vamos a ver ahora, cuando ya queremos, sabemos ya que queremos poner un negocio en los Estados Unidos, ¿qué es lo que debemos hacer? Es conveniente hacerlo, ubicar el negocio, obviamente, pero si es mejor un negocio ya establecido o empezar desde cero. Lo primero que se debe hacer es ubicar el negocio. Se sugiere, obviamente, que si no se conoce el mercado, hacerlo a través de un agente de bienes y raíces. ¿Por qué? Porque un agente de bienes y raíces puede ayudarle a ubicar el negocio, ubicar el local. ¿Dónde es que mejor conviene ubicar el local, dependiendo del negocio que se quiera colocar aquí, en el estado de la Florida? Obviamente, hay que determinar qué capital de dinero disponible se tiene para invertir en el negocio. Definir el lugar, dependiendo de la actividad de desarrollar. Y volvemos de nuevo al ejemplo de Kentucky. Es importante saber dónde se quiere colocar el negocio, por la población que haya, por qué, si se conoce el producto. Y de suma importancia, asesorarse siempre de un contador o de un abogado. La estructura a seguir depende de la finalidad de establecer el negocio. ¿Es solo comercial o también migratoria? Como les dije en el principio, es importante saber si es solo comercial, porque si es solo comercial, tal vez no necesito una presencia física en el estado. Puede hacerlo a través de un contrato de distribución, tomando en cuenta a lo que les he indicado anteriormente, si es una marca, si es un producto que tiene su marca, es importante que la marca sea registrada en los Estados Unidos. Y también determinar si es conveniente una compañía responsable delimitada, si es conveniente una corporación, y las consecuencias impositivas que les he explicado anteriormente. Siempre al momento de ubicar un negocio, siempre les recomiendo mucho al cliente que prepara un plan de negocio. O sea, que si no se conoce el mercado, haga un plan de negocios. ¿Por qué es que esto va a ayudar a la empresa a estructurarse, a operar de una forma más organizada? Y al mismo tiempo, poder proyectarse a un objetivo más verdadero. ¿Por qué? El plan de negocio va a ofrecer la proyección de propuestas clientelas, que es muy importante, y cuáles son las debilidades y fortalezas en el mercado. Hay diferentes formas de comprar un negocio, vamos a ponerlo así. Puede ser que ustedes decidan formar una empresa subsidiaria, que luego se va a fusionar con la principal. Puede ser que ustedes decidan comprar las acciones de una empresa aquí en los Estados Unidos. Y de suma importancia es, y regularmente es la que yo recomiendo, es la compra de activos corporativos. Y les voy a explicar por qué. Porque se adquieren solamente los activos de la compañía objetivo. O sea, por ejemplo, si van a comprar un restaurante, compran el mobiliario, compran los activos, compran, obviamente, la lista de clientes viene con todo esto. Pero no se están asumiendo las obligaciones y deudas de esa compañía. Porque solamente se están comprando los activos corporativos. Y los contratos existentes son cedidos. Como la empresa vendedora sigue existiendo, al igual que, por lo tanto, debe ceder esas licencias, permisos, contratos de arrendamiento que puedan existir. Cuando se compran las acciones, se realiza, se compra la compañía, pero se compran las acciones suscritas y pagadas de esa compañía. Entonces, cuando eso se hace, debe tomarse en cuenta los aspectos financieros de la compañía. Lo que se sugiere hacer una, lo que se le llama aquí, un due diligence, que es una investigación previa, que regularmente puede tardar 21, 30 días, depende, pero que es sumamente aconsejable cuando se compra una compañía a través de comprar acciones. ¿Por qué? Porque ustedes no quieren tener deudas, no quieren arrastrar deudas de esa compañía. Por lo tanto, es totalmente necesario la comprobación, la comprobación de la revisión del estado legal, que la compañía no tenga demandas, que no deba impuestos, que los acuerdos estén al día. Por eso es sumamente importante cuando se hace una compra de acciones, hacer lo que se llama la investigación previa. Solamente después que se esté totalmente con la certeza de que todo esté en orden, de que la compañía no tiene ninguna demanda legal, de que no debe impuestos, entonces es que se puede comprar, se sugiere comprar las acciones de una compañía. De todos modos, para esto, normalmente se retiene un 20% del precio de la venta como garantía al comprador contra reclamos y obligaciones que no fueron reveladas en el momento. Y la retención puede hacerse aproximadamente hasta por tres años. Hoy tenemos con nosotros a Christian Encalada, que nos va a hablar un poco más de su experiencia. Yo les voy a dar la parte legal ahora de cómo abrir un restaurante o una tienda aquí en los Estados Unidos. Los pasos a seguir. Pero bueno, tenemos la suerte que Christian está aquí con nosotros y nos va a dar su experiencia personal sobre todo esto que yo les voy a comentar. Los pasos a seguir para abrir un restaurante, obviamente hay que constituir una empresa, sea que decida hacerlo en el estado de la Florida o en el estado de su elección. De acuerdo a lo que les mencioné anteriormente, si quiere hacer una corporación, una compañía de responsabilidad limitada, luego hay que obtener el número fiscal de la compañía. Como les comenté, es muy importante hacerlo. Es lo que ustedes conocen como el RUC. Es importante también ubicar el local para el restaurante, recomendando obviamente siempre un corredor de bienes raíces comercial que le pueda ayudar en la mejor localidad para el restaurante. Hay que revisar los contratos de arrendamiento del local y todo lo que son los contratos necesarios. Todo lo que son seguros de responsabilidad, cobertura de compensación para trabajadores. Hay que ver todas las licencias que son necesarias y permisos del estado. Y Cristian tiene buenas anécdotas sobre eso. También es importante si se va a comprar el equipo usado o si se va a arrendar las maquinarias y el equipo para o si es que lo van a financiar, lo que sea que fuese el caso. Asimismo, es importante tener en cuenta la política de contratación de empleados. Es importante tener relación de reglas y normas laborales para los empleados. Es de suma importancia, y esto es un poquito aquí bien delicado, pero es de suma importancia que todos los empleados en una empresa tienen que llenar la planilla federal de inmigración para verificar la agilidad del empleo usada para aprobar el estatus migratorio de los empleados, ya que hay sanciones monetarias por no cumplir estos requerimientos. Esto es cuando estamos hablando de aperturar un restaurante, una tienda, un negocio aquí en los Estados Unidos. Ahora vamos a ver qué pasa cuando es una franquicia. Cuando es una franquicia, obviamente hay que hacer la aplicación a la franquicia, a la franquicia elegida. Se hace una sesión o traspaso de contratos de arrendamiento existentes del local, por ejemplo, de seguro, si el negocio ya está operando, o sesión y traspaso de licencias operacionales, si el negocio ya también está operando. Y obviamente la mayoría de franquicias piden los estados financieros y bancarios de la empresa y del garante. Todos sabemos que es una franquicia, o sea que no voy a entrar en el detalle, pero sí es importante que se debe, básicamente cuando se inicia un negocio, saber cómo lo queremos iniciar. Como dije en el principio, queremos usar un nombre propio, o sea, empezarlo desde cero, desde su base, usando los conocimientos que tenemos, las experiencias que tenemos. O queremos comprar un negocio existente, el cual ya tiene sus licencias y el local ya está adaptado. Cristian también le va a hablar de eso. Y o simplemente comprar una licencia de venta de algún producto o servicio a través de una franquicia. Cuando se compra a través de la franquicia, obviamente tenemos, y voy a agregar esto aquí, tenemos la oportunidad de que estamos obteniendo del franquiciador la experiencia que tiene en el negocio. Eso es algo importante para personas que no saben qué tipo de negocio van a hacer en los Estados Unidos. regularmente recomiendo las franquicias, porque ya se está usando, ya hay un patrón que el franquiciador tiene y el cual va a ayudar al franquiciado a llevar el negocio adelante. Ahora vamos a ver los tipos de licencias. Tenemos licencias y permisos de operación dependiendo de la ciudad donde se encuentra el negocio. A Cristian, hace un momento me estaba haciendo un comentario de un negocio en Coral Gabor's que la ciudad no le quería dar la licencia operacional. Entonces, donde quiera que esté el negocio, tenemos que aplicar dependiendo de la actividad a desarrollar o dependiendo del tipo de profesión que sea, hay que aplicar por una certificación o licencia estatal. Y estas licencias de operaciones regularmente se obtienen en el condado donde está operando, o sea, de cada ciudad donde va a operar el negocio. Hay negocios que requieren de licencia federal. O sea, no solamente de estas licencias estatales que les estoy indicando, que regularmente van con la ciudad donde se encuentra el negocio, sino que hay licencias que no importa dónde esté el negocio, son licencias que se requieren federalmente. Y es como el transporte público y de carga, se requieren licencias federales. Las licencias federales también se requieren para productos y servicios financieros, bancos, instituciones, básicamente que tienen que ver con productos financieros. Cuando se trata de importación de comida o fármacos, o cuando se trata de, básicamente, el tabaco, alcohol y armas de fuego. Esto ha terminado la presentación, la presentación mía. Ahora vamos a tener a Cristian, que nos va a dar su experiencia práctica de todo esto que yo le he indicado. Y obviamente, espero que hayan anotado sus preguntas para que puedan decirme más adelante si hay algo que quisieran que les aclarara un poco más. Gracias. 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 Gracias.